Bienvenidos a The Deep Jive. Prepárense para una inversión en Akira, una película que revolucionó el anime y la ciencia ficción. Y no solo vamos a repasar la trama, sino que vamos a explorar sus capas filosóficas, psicológicas y narrativas. Akira no es solo una película, es un espejo de la sociedad. Una reflexión sobre la naturaleza humana que sigue vigente décadas después. Exacto, exacto. Y para comprender su complejidad, vamos a recurrir a las ideas de grandes pensadores como Nietzsche y Sartre, además de analizar el simbolismo y la construcción de personajes. Tenemos mucho que desempacar. Empecemos por el contexto. Akira nos sitúa en Neotokio, una ciudad reconstruida tras una explosión devastadora. Kaneda, el líder de una banda de motoristas, y su amigo Teso, se ven envueltos en una trama de poderes psíquicos y conspiraciones gubernamentales. ¿Cómo podemos conectar este escenario con las ansiedades de la posguerra japonesa? La película se estrenó en 1988, un momento en el que Japón aún lidiaba con el trama de Hiroshima y Nagasaki. La desconfianza en la autoridad, la del miedo a la tecnología descontrolada, la búsqueda de una identidad en un mundo transformado, todo eso se refleja en Akira. No es solo ciencia ficción, es una alegoría de la experiencia japonesa. Y esa estética cyberpunk, con sus luces de neón, la megaciudad claustrofóbica, ¿cómo contribuye a la atmósfera a la película? La estética cyberpunk es clave para entender Akira. Visualmente nos sumerge en un futuro opresivo, donde la tecnología ha avanzado a un ritmo deshumanizador. Neo Tokyo es un laberinto de luces y sombras, una metáfora del caos social y la alienación. Y precisamente en este escenario tan desolador, emergen las preguntas filosóficas que dan peso a la trama. Ok, vamos a profundizar en esas preguntas. Hablemos de Nietzsche y su concepto del nihilismo. ¿Cómo se manifiesta en Akira? El nihilismo, en esencia, es la creencia de que la vida carece de un significado objetivo. En Akira, esto se refleja en la desintegración de valores tradicionales, la pérdida de fe en las instituciones y la sensación de vacío existencial que experimentan algunos personajes, especialmente Tetsuo. Tetsuo, que tras desarrollar poderes psíquicos se vuelve incontrolable, es un ejemplo de ese vacío existencial. Exacto. Tetsuo busca llenar ese vacío con poder, encarnando la voluntad de poder, Nietzscheana. Tetsuo desea trascender sus limitaciones, pero al no tener una brújula moral, se convierte en una fuerza destructora. Es interesante cómo la película no solo nos muestra el poder destructivo de Tetsuo, sino también la lucha interna que experimenta. Absolutamente. Ahí es donde entra la perspectiva de Sartre y el existencialismo. Tetsuo, al igual que otros personajes, se enfrenta a la libertad de elegir su propio camino. Pero esa libertad, sin un marco de referencia, puede resultar abrumadora y conducir a la autodestrucción. Entonces, la película nos está diciendo que la libertad sin responsabilidad puede ser tan peligrosa como la opresión. Esa es una de las grandes preguntas que plantea Akira. La libertad existencial es un arma de doble filo. Tetsuo la usa para desatar sus impulsos más oscuros, mientras que Kaneda, a pesar de no tener poderes, elige la responsabilidad, la lucha, por salvar a su amigo y a la ciudad. Es un contraste fascinante. Kaneda, en medio del caos, encuentra un propósito en la acción, en la lucha por algo más grande que él mismo. Sí, precisamente. Y en ese contraste, vemos cómo Akira explora diferentes respuestas a la crisis existencial. Mientras Tetsuo se consume en su propia oscuridad, Kaneda nos ofrece un atisbo de esperanza, la posibilidad de encontrar sentido a través de la responsabilidad y la acción. Y todo esto sin olvidar la crítica social que impregna la película, la desconfianza en las instituciones, la corrupción del poder. Akira es una obra que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia realidad. Pero antes de adentrarnos en la psicología de los personajes, me gustaría explorar un poco más el simbolismo presente en la película. Por supuesto. Akira está cargada de simbolismo. Desde la figura de Akira, que representa el poder absoluto y la trascendencia, hasta la moto de Kaneda, que simboliza la libertad individual y la rebeldía juvenil. Incluso Neotokio, esa ciudad caótica y futurista, funciona como un símbolo de la sociedad moderna y sus contradicciones. La moto, por ejemplo, es un elemento recurrente en la película. ¿Qué representa más allá de un simple medio de transporte? La moto de Kaneda es una extensión de su personalidad, un símbolo de libertad y rebeldía en un mundo opresivo. Pero también es un recordatorio de la fragilidad de la juventud, de la velocidad con la que se pueden perder el control y estrellarse contra la realidad. Es una imagen potente, que nos lleva a reflexionar sobre la búsqueda de identidad en un mundo cambiante. Y ahora, adentrémonos en la psique de los personajes. ¿Cómo podemos usar las ideas de Freud y Jung para comprender mejor sus motivaciones y conflictos internos? Freud y Jung nos ofrecen herramientas fascinantes para analizar la complejidad de los personajes en Akira. Empecemos por Tetsuo, cuya transformación es un caso de estudio en la lucha interna entre el deseo y la represión. Su evolución es realmente inquietante. Pasa de ser un chico inseguro a una fuerza destructiva casi imparable. ¿Cómo encaja esto con las ideas de Freud sobre el ello, el yo y el superior? Para Freud, el ello representa los impulsos primarios, el deseo puro. El yo es la parte racional que intenta mediar entre el ello y el supayó, que internaliza las normas sociales y la moral. En Tetsuo vemos cómo el desarrollo de sus poderes desata ello, sus deseos reprimidos de poder y venganza, sobrepasando el control del yo y del superior. Tiene sentido. Tetsuo ha pasado su vida a la sombra de Kaneda, sintiéndose inferior. Y de repente obtiene un poder inimaginable. Es como si toda esa frustración reprimida explotara de golpe. Exacto, exacto. La psique de Tetsuo se convierte en un campo de batalla. Sus poderes psíquicos son una metáfora de la liberación del ello, de la irrupción de deseos que no puede controlar. Y ahí radica la tragedia de su personaje. Y desde la perspectiva de Jung, ¿cómo podemos interpretar la figura de Tetsuo? Hablamos antes del arquetipo del héroe oscuro, ¿no? Sí, sí. Jung creía que existen patrones universales en la psico-mana, arquetipos que se repiten en mitos y en la literatura. Tetsuo, con su poder descontrolado y su tendencia a la destrucción, encaja perfectamente en el arquetipo de la sombra. La sombra, si no recuerdo mal, representa los aspectos oscuros de nuestra personalidad, aquello que reprimimos por miedo o por vergüenza. Correcto. Es la parte de nosotros que no queremos aceptar, pero que si no se integra de forma consciente, puede emerger con fuerza destructiva. En Tetsuo, la sombra se manifiesta en su ansia de poder, en su incapacidad para gestionar sus emociones negativas. Es interesante cómo la película conecta la psique individual de Tetsuo con la psique colectiva de Neo-Tokyo, una ciudad que también parece estar dominada por la sombra, ¿no? Por la violencia y la corrupción. Absolutamente. La película nos muestra cómo la sombra no solo se manifiesta a nivel individual, sino también a nivel social. Neo-Tokyo, con su caos y su decadencia moral, es un reflejo de la psique colectiva, de una sociedad que ha perdido el rumbo. Y contraste con la oscuridad de Tetsuo, tenemos a Kaneda, que parece representar una forma diferente de afrontar la realidad. Exacto. Kaneda, a pesar de sus defectos, encarna la resistencia, la lucha por mantener la humanidad en un mundo deshumanizante. A diferencia de Tetsuo, que se deja consumir por la sombra, Kaneda elige enfrentarse a ella, proteger a sus amigos, a la ciudad. Me gusta cómo la película no lo pinta como héroe perfecto, ¿eh? Kaneda es impulsivo, a veces arrogante, pero en el fondo hay un deseo genuino de hacerlo correcto. Su evolución es clave para entender el mensaje de la película. Kaneda, a pesar de no tener poderes extraordinarios, encuentra un propósito en la responsabilidad, en la lucha por un bien común. Y eso, en un mundo dominado por el egoísmo y la ambición desmedida, es un acto heroico. Y hablando de simbolismo, ¿qué podemos decir de la figura de Akira? Se menciona mucho su nombre, pero su presencia en la película es bastante enigmática. Akira es la clave de bóveda de la película, el símbolo que conecta a todos los demás. Representa el poder absoluto, la trascendencia, pero también el peligro de la evolución descontrolada. Es una figura ambigua, ¿no? Podríamos interpretarlo como una deidad, como un símbolo de la evolución humana, pero también como una amenaza. Precisamente. Akira encarna la dualidad del progreso, la posibilidad de alcanzar un estado superior de conciencia, pero también el riesgo de la autodestrucción. Su presencia, aunque limitada, está en el centro de todos los conflictos, tanto a nivel personal como social. Y esa ambigüedad es lo que hace que Akira siga siendo tan relevante. No nos ofrece respuestas fáciles, sino que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de nuestra propia naturaleza. Exactamente. La película no se limita a mostrarnos un futuro distópico, sino que nos enfrenta a las contradicciones del presente, a las tensiones entre el progreso y la destrucción, entre la individualidad y la responsabilidad colectiva. Y todo esto contado con una maestría narrativa excepcional, ¿no? La trama te atrapa desde el principio, los personajes son complejos y memorables, la estética visual es impactante. Akira no es solo una película de culto, es una obra maestra que sigue inspirando a nuevas generaciones. Sin duda. Y más allá de su valor estético y narrativo, Akira nos deja un legado de preguntas que siguen vigentes hoy en día. ¿Cómo gestionar el poder? ¿Cómo evitar la deshumanización en un mundo cada vez más tecnológico? ¿Qué significa ser humano en un mundo en constante cambio? Preguntas que nos interpelan directamente y que nos obligan a buscar respuestas en nuestro interior. Y precisamente de eso, se trata de deep dive, ¿no? De explorar las grandes preguntas que nos plantea la cultura, la ciencia, la filosofía. Y en este viaje, Akira nos ha ofrecido una perspectiva única, una visión inquietante, pero también esperanzadora, de lo que significa ser humano en un mundo complejo y contradictorio. Una visión que sin duda seguirá resonando en la mente del espectador mucho después de que termine la película. Hemos analizado la filosofía, la psicología, el simbolismo. Pero Akira no se queda solo en la pantalla. Su impacto en la cultura popular es innegable. ¿Cómo explicar la influencia que ha tenido en el cine, el anime e incluso en la moda? Akira fue pionera en muchos sentidos. Visualmente, su escética ciberpunk marcó un antes y un después. La imagen de Neo Tokyo, la moto de Kaneda, la violencia estilizada, todo eso se ha replicado, reinterpretado en countless obras posteriores. Es cierto, si pensamos en películas como Matrix o Ghost in a Shell, la influencia de Akira es evidente. Y no solo en la ciencia ficción, incluso series como Stranger Things han tomado elementos de su estética y narrativa. Exacto. La huella de Akira se puede rastrear en el cine, la animación, los videojuegos, el cómic, la moda. Su impacto va más allá de un género específico, ha permeado la cultura popular a nivel global. Y esa influencia no se limita a la estética. Temas como la alienación tecnológica, la desconfianza en la autoridad, la búsqueda de identidad en un mundo caótico, resuenan con fuerza en el contexto actual. Akira anticipó muchas de las ansiedades que enfrentamos hoy en día. La película nos muestra un futuro distópico que en algunos aspectos se parece bastante a nuestro presente. Y eso hace que su mensaje siga siendo relevante, incluso perturbador. Es como si la película nos estuviera advirtiendo sobre los peligros del progreso descontrolado, de la pérdida de valores humanos en un mundo obsesionado con la tecnología y el poder. Precisamente. Akira nos invita a reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando como sociedad. ¿Qué tipo de futuro queremos construir? Estamos repitiendo los errores del pasado. La película no nos da respuestas fáciles, pero nos plantea las preguntas correctas. Y esas preguntas, como decíamos antes, son las que nos obligan a hacer una introspección, a cuestionarnos nuestra propia responsabilidad en la construcción del futuro. ¿Cómo podemos evitar que el poder nos corrompa? ¿Cómo podemos usar la tecnología para el bien común y no para la destrucción? Akira nos recuerda que el futuro no está escrito, que depende de las decisiones que tomemos en el presente. La película no es solo un entretenimiento, es una llamada a la acción, una invitación a ser conscientes de nuestro papel en la sociedad. Una llamada a la acción que además está envuelta en una narrativa emocionante, con personajes complejos y memorables. Akira no es una película que te deje indiferente. Te hace pensar, te hace sentir, te hace cuestionar tus propias creencias. Y esa, al final, es la marca de una gran obra de arte. Akira no solo nos ofrece una experiencia estética y emocional, sino que nos proporciona herramientas para comprender mejor el mundo que nos rodea y para tomar decisiones más conscientes. Y con esto, llegamos al final de nuestro Deep Dive en Akira. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la filosofía, la psicología, el simbolismo y el impacto cultural de esta obra maestra del anime. Una película que sin duda merece ser vista y revisitada una y otra vez. Porque cada vez que la vemos, descubrimos nuevas capas de significado, nuevas conexiones con nuestra propia realidad. Y como siempre, os animamos a seguir explorando, a seguir haciéndoos preguntas, a seguir buscando respuestas en las grandes obras de la cultura popular. Porque como hemos visto con Akira, el arte no solo nos entretiene, sino que nos ayuda a comprender el mundo y a nosotros mismos. Hasta la próxima inversión.